Rusia dijo el martes que derribó ocho drones lanzados contra Moscú y su región. El Kremlin aseguró que el ataque fue una respuesta de Ucrania a las recientes incursiones rusas en Kiev y en otros lugares de ese país. Desde el inicio de la invasión en Ucrania, la capital rusa y su región casi no habían sido blanco de este tipo de ataques, que sí se han multiplicado en otras partes del país. Varios edificios de Moscú han sufrido daños menores como consecuencia de la caída de un dron. Según los informes preliminares, no hay víctimas. Mientras tanto, Ucrania informó el martes de un muerto en un nuevo ataque masivo contra Kiev en la noche, el tercero en 24 horas. En la capital y en numerosas ciudades ucranianas, las explosiones forman parte del día a día de los habitantes. Putin necesita Ucrania sin ucranianos, es el terrorismo. Por supuesto, todo el mundo está preocupado por eso y los rusos quieren llevar la depresión a nuestro pueblo. Pero en vez de deprimida, la gente está muy enfadada. El lunes una serie de misiles rusos se abatieron sobre Kiev en pleno día, sembrando el pánico en las calles tras otra noche de bombardeos. Muchos habitantes se cobijaron en refugios subterráneos, sobre todo en el metro.